Un pasatiempo, una pasión, así definen los amantes de los videojuegos lo que hacen. Leaven Out PZ es el nombre del grupo que nació hace un año y está conformado por unos 58 aficionados. El grupo si nació hace un año, está conformado por muchos integrantes, en este momento tenemos 58 integrantes y es un grupo abierto para todos los amantes de los videojuegos, estamos para servirles, si quieren unirse, con mucho gusto, también tenemos en página, en Facebook, estamos como Leaven Out PZ también, entonces ahí pueden contactarnos. Aquí la edad no importa. Todas las edades, sí, no hay discriminación de consolas, ni de casas, ni de nada, la gente que juega en PC, la gente que juega en Microsoft, la gente que juega en Sony, la gente que juega en Nintendo, puede unirse, es un grupo completamente abierto, un grupo libre, sin discriminación de ninguna consola. ¿Juegan algo específico o todo? Bueno, jugamos de todo, pero nuestro mayor amor, nuestro mayor pasatiempo, verdad, es lo que estamos presentando acá, que es Super Smash Bros., esa es la saga que más nos reúne, verdad, a jugar, porque tiene un modo multiplayer y un modo muy competitivo, entonces eso es lo que nos hace ahorita reunirnos para jugar. Estos jóvenes tienen años de jugar y lo mejor de todo es hacer amigos para compartir. Sí, es que digamos, por ejemplo, yo soy gamer desde que era pequeño, desde que era un niño, entonces uno de los sueños que tiene todo gamer es conocer más gamer para poder jugar, para poder jugar juntos, verdad, porque ahora hay una modalidad online que lo que hace es que cada uno juegue en su casa, pero nosotros creemos que lo más bonito y lo más divertido es poder venir a jugar todos como una familia, verdad, venir a reunirnos juntos, como en este tipo de torneo que estamos haciendo acá, y poder participar. Las reuniones se llevan a cabo en cualquier casa de los integrantes. Nosotros, bueno, yo, gracias a Dios, tengo una sala de videojuegos, está ubicada a la parte de Kamasutra, en la entrada de la luz del mundo, entonces la mayoría de los miembros siempre van ahí, siempre van ahí, están yendo constantemente a jugar, pero nosotros siempre nos reunimos en diversas casas, verdad, siempre les celebramos los cumpleaños a cada miembro, en cada mes, entonces, de esa manera es que nos reunimos. Estos muchachos continuarán con esta pasión que tienen. Estos muchachos.